Estamos conectando. Hoy vamos a ver un poquito, como les comentaba, del calcio en las orquídeas y un poquito la importancia porque debe ser parte de los planes de nutrición en nuestro cultivo, en nuestro orquídeario, bueno, en el sistema en particular que tengamos de orquídeas, porque, bueno, por un lado, también quiero mencionar algunas prácticas inapropiadas, algunos mitos sobre el calcio y de pronto algunos componentes extra que debemos tener en cuenta. Entonces, hay una pregunta que a veces merodea dentro de la comunidad, ¿cierto? Más que todo, cuando uno comienza y se encuentra con un organismo vivo como esos que tenemos aquí y uno dice, bueno, pero esta planta, ¿será qué hace que ella se sostenga? ¿Qué hace que ella se mantenga? ¿Qué hace que ella se mantenga, digamos, que pueda tener un porte en particular? O sea, algo específico que la permita que el aire y otras condiciones físicas que tiene, digamos, nuestro planeta hace que no se caigan. Y aunque metafóricamente y con un muy buen símil, podemos decir que las orquídeas tienen huesos y que eso permite que las sostengan y posiblemente mucho más rígidos y mucho más sólidos que los que puede tener nosotros como humanos. Hoy no sé si es porque quieran que un árbol se mantiene de pie y no por un año, no por dos años. No sé si ustedes conozcan la secoya, esa secoya Ceper-Rivens, una planta que tiene más de 2.000 años de vida, o sea, estuvo en los tiempos de Jesucristo, por mencionarlo así, y toda sigue de pie. Y así pasa con un montón de seres vivos que son plantas y digamos que también tienen un gran sostén. Sin embargo, uno, no entendemos dónde se encuentran esos tejidos o digamos esas proporciones de un componente que le permite estabilidad y rigidez y que a veces se combina con otros como el calcio, el calcio que íbamos a hablar. Entonces, las plantas tienen huesos, tienen componentes que los tienen, que las mantienen firmes, que hacen que de cierta manera no exista una, digamos, como una ventaja en cuanto a que si llovió, entonces el agua pueda también afectar muchísimo a la planta en cuanto me refiero a la movilidad, porque para eso tienen ciertas estructuras. Y las vamos a desrelacionar un poquito con las estructuras de anclaje, porque no basta con que una planta sea enraizada para que se pueda sostener. Bueno, aquí quiero llegar, que no solamente un árbol se sostiene por sus raíces, sino por toda la estructura que tiene a nivel interno, y eso tiene que ver mucho el calcio. Y empecemos con lo siguiente. ¿Dónde está el calcio en las plantas? Entonces, posiblemente cuando ustedes ven una orquídea, que es la foto que están viendo a mano derecha de la pantalla, pues dirán, no, pues es que ¿dónde le puedo ver calcio a esa planta? Pero la rigidez, que por un lado está dada por la turgencia, también está dada porque las paredes celulares, o sea, tienen linina, celulosa, hemicelulosa, pectina, bueno, tienen un montón de cosas. Pero el problema de la pectina, para que se conecten dos paredes celulares, sí o sí tienen que haber pectatos de calcio, ¿qué quiere decir? Un componente que asocia el calcio. Pero el calcio no solamente brinda ese sostén, y no solamente lo hace en otros los humanos, ¿cierto? Como en el caso de los huesos, sino que también permite la movilidad de otros componentes a nivel de la membrana celular. O sea, que también sirve de transportador. Y ustedes dirán, pero ¿de qué le sirve a una planta tener calcio? O sea, ¿de qué le sirve que ella se sostenga? ¿Qué sirve que ella se mantenga? O sea, si la planta no lo tuviera, pasa todo lo siguiente, para que lo tengamos en cuenta. Muchas veces cuando ustedes están en campo, y comienzan a notar que a los arbolitos, digamos lo de aguacate, se caen los frutos. Y ya uno puede ver una eficiencia en la cual asocia el calcio. ¿Y por qué se caen los frutos? Porque nuevamente el pectato de calcio, o sea, este calcio, este cemento que une las células, esos pequeños ladrillos, pues está careciendo. Y al disminuir, al no tener calcio, entonces se cae el fruto. Pero ¿qué puede pasar en una planta? Cuando de repente una hoja se cae, cuando de repente una flor se cae rápidamente, cuando un fruto también se cae, todo esto ya involucra como tal el elemento calcio, ¿cierto? Uno de los macronutrientes secundarios, y posiblemente en algunos casos, de algunas orquídeas como Hortabar, de ejemplo, superan su proporción a los micronutrientes primarios. Entonces, para tener en cuenta, por lo menos en peso seco. Entonces, para no saber que esto es algo irrelevante, sino que es algo totalmente relevante, en conocer de cómo vamos a hacer las orquídeas. Entonces, quiero de pronto mostrar en pantalla con la lupa, para que tengamos más en cuenta, dónde se puede encontrar el calcio, ¿cierto? Y veamos aquí, esto sería un corte histológico, ¿cierto? Para ver la planta. Y eso que ustedes ven aquí, aquí está el calcio, es un elemento más, ninguno de los elementos que se aplican las orquídeas, ninguno lo puede ver. Y pasa lo mismo como con las semillas de orquídeas, son polvos, ¿cierto? Son diminutos. Pero está aquí uniendo las paredes celulares. Y está aquí este componente en particular. Inclusive, y escuchen muy bien, cuando se forma el cemento, ¿no será que el cemento tiene algunos minerales asociados y muy similares al calcio, y por eso mantienen la rigidez? ¿No será que nuestros huesos, pues ustedes ya lo saben de memoria, también tienen este calcio? Entonces, ahí es un punto donde podemos encontrar calcio, ¿cierto? Otro en particular, es que el calcio también se introduce dentro de la vacula. Luego vamos a ver nosotros en el diplomado qué pasa con la vacula, por qué es tan grande, ¿cierto? ¿Por qué el pH de la vacula y el de la parte del apoplasto, o sea, el de las paredes, es tan similar y muy diferente al citoplasma? ¿Y qué tiene que ver con eso? Porque aquí viene a jugar algo muy interesante, y es que, de cierta manera, si uno se no le aplica nada a las plantas, y tan solo está aplicando NPK, porque es como lo que queremos a veces romper un mito, la gente cree que es suficiente con NPK, o sea, con nitrógeno, fósforo y potasio, pues no es suficiente. Y ahora les voy a mostrar en datos muy curiosos el calcio en catacitón y góngora, cómo está. Pero continuemos un poquito, porque este calcio, digamos, para muchas plantas, también se puede aplicar con el agua, porque la gente pronto no tiene en cuenta eso. Y entonces, debemos tener en cuenta la dureza del agua, porque ahí correlaciona un poquito la aplicación. Entonces, para que nosotros trascendamos un poquito más, pues ya sabemos dónde está el calcio. Y entonces, una planta no puede ser una planta, o sea, porque estaría totalmente... Imagínense ustedes, o piensen un poquitico, ¿qué le pasaría a una planta cuando tiene deficienes de calcio? Uno, la hoja, pues saldrían torcidas. Inclusive, si la planta carecía totalmente de calcio, o sea, estaría toda deforme. Lo mismo nos pasaría a nosotros, como si fuera una gelatina, se moviría por todos los lados. Es un síntoma también, para empezar a ver, y hay que ver una cosa, esto no pasa en las hojas viejas. Para nosotros una deficiencia en calcio, toca ver las hojas nuevas. Y toca ver, digamos, cómo se da la formación, es porque a veces no es calcio, sino el boro. O puede llegar a ser los dos. Entonces, para que empecemos, debemos a introducirnos este concepto. Hay estudios muy interesantes, donde se seca la planta, y vemos cuánto tiene de un elemento una planta. Y presten atención a este dato, el 10% del peso seco de muchas de las hojas maduras, en una planta, y eso explica también una orquídea, 10% es calcio. Es decir, la décima parte de lo que es este organismo per se, es calcio. Y si ustedes no olvidan calcio de la planta, pues, es una posibilidad de que las plantas, pues, no puedan, digamos, generar las estructuras pertinentes para su desarrollo. Nuevamente, el calcio, hasta ahora estamos hablando de un sustento, pero también tiene que ver mucho con el, con el, a nivel de transporte, intracellular para mover otros nutrientes, que eso a futuro lo, lo miraremos con calma y con detalle. Entonces, si el calcio es tan fundamental, y es la décima parte de una planta, sea la décima parte de una orquídea, en su peso seco, ¿cierto? Particularmente en las hojas maduras, pues, digamos lo que, si no lo aplicamos, puede ser una causal de que la planta no crezca muy bien, no se desarrolle, no pueda presentar floración, ¿cierto? No pueda hacer una buena fructificación. Y entonces, ya uno empieza aquí a ver todo un macro de componentes, de que no estamos haciendo una aplicación adecuada de calcio, y eso per se lleva a que la planta, pues, no tenga un buen desarrollo. Algunas plantas, digamos lo que, se quedan enanas. Y el calcio es un componente principal de por qué las plantas, digamos, no se desarrollan muy bien. Y cae mencionar algo muy curioso, que de pronto la gente no tiene en cuenta, pero el tipo de sustrato también tiene una reacción específica con el calcio, para que lo vayamos mencionando así. Cuando uno se da de manera foliar o caulinar, ¿cierto? Y en este orden de ideas, lo que quiero plantear, es que no solamente implica que tú tengas el compuesto correcto, sino que la planta lo puedas asimilar de la manera correcta, o que la interacción del compuesto con el agua y la planta, también sea de la manera ideal. O que la interacción del calcio, y en ese caso, todos los macro y micro que vas a aplicar, junto con el sustrato, junto con el agua y la planta, sean ideales. O sea, empezar a entender ese cuerpo de cosas, pues, nos va a empezar también a entender cómo te va a usar la aplicación. Un ejemplo, yo acerco a la gente, porque la gente no mira ni siquiera la conductividad eléctrica de su agua, y no sabe a cuánto tiene que estar para que sea una muy buena movilidad de calcio. Diciendo una cosa, que el calcio es inamovible, ¿cierto? Si uno pudiera ir a ir a los elementos, hay unos que son muy móviles, unos que son medianamente móviles, y otros, y unos inamoviles, y entonces está el calcio. Si alguien me dice el siguiente, aquí en la caja de comentarios le agradecería un montón, y de hecho le haría un plus esto. Pero entonces, esa es una primera perspectiva de tener el calcio. Pero veamos con datos precisos, algo en relación al calcio. Entonces, nuevamente voy a mostrar la lupa, y quiero que veamos este CA, hace relación a calcio, ¿cierto? Y quiero que vean en la proporción de las hojas maduras, cómo se encuentra el calcio. Mire, en este caso, estamos hablando de 20,7. O sea, la proporción de calcio que se encontró en cataceto, en hojas maduras, es mucho más alta, que la que puede tener de los otros nutrimentos, o sea, como el nitrógeno, ojo, el potasio. Pero quiero que vean, en góngora, que es casi similar a las proporciones que debe tener en cuanto a potasio y nitrógeno. Entonces, por eso es que es un macronutriente. Y por eso estoy ahorita como desmitificando, porque la gente habla del triple 15, del triple 18, del triple 20, y posiblemente no estamos dándole la mejor nutrición a nuestras plantas. Y cabe mencionar que cuando uno tiene una orquídea, uno tiene un organismo que va a estar un año, dos años, tres años, tal vez tú llevas cuatro años con las orquídeas. Pero luego al quinto, sexto, séptimo, octavo año, tu orquídea está respondiendo de otra forma, porque cabe mencionar que el calcio, como es un elemento que se puede hacer sus deficiencias en hojas nuevas, en un futuro, pues lo puede presentar. Para uno evitar esas molestias, pues uno tiene que empezar a integrar, digamos, una dieta balanceada que requiera como tal la planta. Y me parece algo más interesante, para que pronto tengamos en cuenta, siendo el calcio un elemento muy inamovible, que se fijaba, como ya en hojas senescentes, como en este caso, o sea, sucede una movilidad muy amplia, como en catacetum, para fortalecer los sedobulvos, ¿cierto? Y, o así, pues no similar, miren que en el caso de las, de las góngoras, no ocurre. De pronto les voy a, voy a hacer un análisis para que pronto tengamos en cuenta lo siguiente. En catacetum, a diferencia de góngora, importa mucho el sedobulvo. ¿Y por qué digo que en catacetum? No importa el sedobulvo, porque el sedobulvo es una parte reproductiva de la planta, en el caso de los catacetum. En, en un sedobulvo de góngora, no lo es. Sin decir que un sedobulvo de góngora pueda rebrotes, o rebrote, mejor dicho. Pero en un sedobulvo de catacetum, en plural, puede dar muchos rebrotes. Y como necesita bastante calcio para poder formar cada rebrote, mire, aquí comprendemos un poquito de la movilidad, que puede existir en las hojas senescentes. ¿Y cómo no sucede en góngora? También sucede algo muy curioso. Pues que, en un caso, la planta se defolia, y en la otra no se defolia, ¿cierto? Y todos estos ticos es para empezar a ver la correlación, y empezar a enterar cada uno de los organismos, o sea, cada una de las horquillas con las que interchéramos, para poder entender, digamos, cómo influye en particular estos elementos. Entonces, uno, estos datos revelan, de que el calcio no es cualquier elemento que está por ahí, suelto, sino es un elemento muy importante, que es necesario integrarlo en la dieta nutricionante de las horquillas, como todos los macro, todos los micro, ¿cierto? Pero ahorita pues estamos enfocados en darle un poquito del calcio. Algo más para tener en cuenta, el calcio. Sucede aún con mayor curiosidad, para que la gente de pronto lo tenga en cuenta, pero ustedes saben que los elementos pueden presentar tres tipos de reacciones, mañana la vamos a ver un poquito a profundidad, o sea, cuando pueda dar sinergia, cuando pueda dar competencia, y bueno, hasta poder inhibición. No sé si han escuchado la interacción del potasio y del calcio, pero curiosamente, aquí, pues, digamos, es interesante esos cationes, porque es importante entender, digamos, cómo la planta, con un ejemplo, ustedes que si hacen aplicaciones foliares, la mayoría de las aplicaciones foliares son consumidas en cationes, y es muy importante hacerlo para que, digamos, la nutrición foliar sea exitosa, y no sea una catástrofe con el tiempo. Nuevamente, como, no sé si han estudiado un poquito la fisiología y la biología de las orquídeas, como tienen crecimiento lento, las respuestas en algunos casos se ven a futuro, dos, tres años, ¿cierto? Ah, no, el primer año yo lo estuve haciendo bien, pero a los dos años tú puedes, ahí sí vas a empezar a subir en tu cultivo, diciendo, yo lo hice mal. O sea, solamente la respuesta se puede en el tiempo, y ese tiempo te puede decir, ah, no, lo hice bien, lo hice mal. Entonces, en este caso, digamos, estos dos elementos mantienen una muy buena correlación, y miren cómo los dos permiten una muy buena distribución para el crecimiento de la planta. Esto en dos grupos que podemos decir que son muy diferentes, pero tienen ciertos puntos de encuentro. Entonces, sí o sí, y a conclusión de esta primera, de esta diapositiva, es, las plantas no solamente son NPK, las plantas requieren calcio. Segunda conclusión, el calcio, en algunos casos, es de igual proporción a unos macronutrientes primarios. Tercera conclusión, las plantas, generalmente, pues, el calcio es inamovible, ¿cierto? pero también puede ser movible, de hecho, en algunos momentos, se hace mucha presión, y puede generar cierta movilidad, como tal, en la planta. Entonces, eso es para entendiendo que el calcio, pues, ya que sabemos que es constitutivo, que hace parte del esqueleto de las plantas, inclusive, a futuro, si, digamos, vamos a profundizar y entender que hay un sitio esqueleto dentro de las células, y que estas células, pues, están conectadas por todas esas microfridurillas, también, para esa movilidad, tiene que existir calcio, también para esa resistencia, tiene que existir calcio. Entonces, para decir que el calcio no es un elemento suelto, sino es demasiado importante, en todo lo que tiene que ver con las orquídeas.